Sí, amigos de Doma y Forma. Bueno, la semana pasada hubo mucha actividad en el tema de las justicias de las comunicaciones porque, si bien es cierto, la empresa Digicel Panamá solicitó su liquidación voluntaria en consecuencia de lo que fue la aprobación de una fusión entre Kevin & Warless y la empresa Claro. Claro. Ellos manifiestan, Digicel, que esto representa lo que es el fin del tema de la libre competencia, por lo menos en el área de las comunicaciones. Vamos a conversar con Giovanni Flecher, él es miembro de la Unión Nacional de Consumidores de Panamá en Curepa. Señor Flecher, ¿qué le parece a usted esta situación? Se habla del final de la libre competencia. ¿Cómo hubo usted toda esta negociación que se dio? Y sobre todo para el tema de los consumidores. Adelante. Sí, ante todo, buenos días. Un saludo a todos los amables seguidores de tu canal, un gran canal. Nosotros, de parte del mundo de consumidores y usuarios de la libre de Panamá, asociaciones de Uncurepa y Padecu, y dentro del canal también, de lo que también anunciamos dentro de los consumidores, desde que se comenzó a discutir hace mucho tiempo ya lo que al final ya redundó en la ley 36 de 2018, a través del cual se aprobó el mecanismo, entre comillas, idóneo, para que un operador de celular comprara otro y al final del día, dentro de la matriz que había, quedaran únicamente, si se quiere, tres operarios activos. Nos vislumbramos ese tiempo una suerte de discusión frente a la dicotomía que representaba para el mercado pertinente a nivel celular. El hecho cierto de que se discutiera en ese tiempo como una premisa, como una hipótesis, reducir de cuatro operarios activos a tres, el negocio, el suministro, el desarrollo, las actividades de suministro de servicios de telefonía móvil a nivel nacional. Sin embargo, fue que desde el Estado se matizó a través de la voluntad de la Asamblea Nacional y fue inmediatamente sancionada por el Ejecutivo en su momento la aprobación de esta ley que llevó a la condición que hoy día observamos, donde un operario de telefonía móvil celular, el más fuerte del mercado pertinente si se quiere, adquiere a otro operario que estaba desarrollándose en el mercado, fomentándose de manera práctica la ejecución de tres operarios y hoy día vemos como uno de los actores que había quedado flotando dentro de esta situación anuncia de una u otra forma que dentro de la escala de lo que se surte dentro del mercado, la activación del mercado de telefonía móvil celular, no puede seguir compitiendo, no puede seguir desarrollando actividades y decide aparentemente ascribirse dentro de un proceso de liquidación voluntaria a los efectos. El tema es complejo, el tema no es fácil. Nosotros desde el primer momento advertíamos desde el punto de vista de la óptica de los consumidores que siempre lo que se tiende a argumentar es la necesidad de que haya más competencia, los mercados se expandan, haya más operarios, porque teóricamente dentro de la ficción de la libre competencia, mientras más operadores hay, teóricamente el consumidor tiene más chance de escoger un operario que sea mucho más benéfico para su interés y al final del día teóricamente todo redunda en mejores precios, mejores servicios, etc. Aquí no ha ocurrido eso. Aquí se ha reducido bajo voluntad legislativa aprobada del Ejecutivo, ratificada por la SED como ente regulador y de una otra forma estudiada y avalada por la Codeco, que teóricamente tiene que ver con el tema de competencia, reducir de cuatro a tres operarios. A final del día uno de estos tres que habían quedado sobrevivientes decide salirse y aparentemente los servicios de este último que decide declararse en licuación voluntaria, probablemente se dice Vox Populi, que van a ser adquiridos ese tipo de cartera por parte de otro operario que quedó vigente y vamos a regresar a los tiempos donde solo teníamos dos grandes operarios de teléfono celular en el mercado. Sí, se ofrece, pero entonces el que pierde aquí es el consumidor, lógicamente, según lo que usted no está manifestando, ¿no? Es evidente que frente a la reducción de oferta en el mercado de cuatro a tres y teóricamente a dos, el consumidor va a quedar a la ascoa, si se quiere, de lo que decidan, de lo que decida de una u otra forma, ofertar, surtir, desarrollar. Es todo un único operario que son grandes. Estamos hablando de operarios que uno frente a otro son frente a lo que se están saliendo del mercado, ya sea por venta y otro por licuación voluntaria, son muy grandes, pero el consumidor va a tener que coger entre A y B, ya no puede coger entre A, B y C, D, por tanto la oferta es menor, los niveles de competencia son necesariamente menores y nunca la reducción en competencia, teóricamente, es favorecedora del mercado y menos los consumidores. Oiga, hay un aspecto interesante, que Veraguerles comparte sus acciones con el Estado. Entonces, esto a su juicio es una sana o mala competencia a su juicio. ¿Esta transacción cómo sería? Por lo menos para el beneficio del consumidor. Bueno, desde el punto de vista funcional, y esto es importante comentarlo, ciertamente un porcentaje mayoritario de las acciones, 49%, están en manos del Estado. Entendemos que 2% están en manos de los colaboradores de Kevin and Wilde, entre comillas, y el otro restante, evidentemente, en manos de la Corporación Internacional que regenta la operación de Kevin and Wilde en Panamá. Pero las acciones del Estado son acciones meramente nominales, es decir, acciones que le sirven al Estado para efectos prácticos solamente para postular por dividendos. La operación, desarrollo y ejercicio de la actividad de telecomunicaciones en Panamá por parte de Kevin and Wilde depende únicamente de Kevin and Wilde. El Estado de la República de Panamá prácticamente no tiene capacidad accionaria de afectar las operaciones. Esto está en manos solamente de la operaria. Las acciones del Estado solamente son para efectos de dividendo, igual que las de los trabajadores. No tienen facultades para influenciar o influir definitivamente en la administración. Pero, de una u otra forma, se vislumbra como raro, donde el Estado de la República de Panamá tiene un porcentaje accionario enorme, casi paritario con la empresa, y evidentemente pareciera que estuviese compitiendo con terceros, pero en la práctica no tiene ningún tipo de capacidad de influenciar en las operaciones. Ojalá fuera así, pero no la tiene. Ojalá, ¿qué pasaría, especulando un poco, no? ¿Qué pasaría si un operador viene a Panamá y hace ese mismo trato con el Estado, que le dice, bueno, el 49% de las acciones es de ustedes y yo opero, no? Entonces, ¿qué pasaría? Sería otro, no sé, ¿cómo usted ve este escenario? Bueno, realmente fuera bastante complicado que eso ocurriera, porque hay que recordar cómo Kevin and Wilde adquiere el 49% de acciones, la adquiere producto de un proceso de privatización, entre comillas, del antiguo operario nacional que era Intel, donde evidentemente le otorga al Estado este porcentaje de acciones, y otro bloque se vendió en una licitación, teóricamente, durante la década del 90. Igual ocurrió con el llamado IRRE, que también dividió sus operaciones de distribución, generación y transmisión en varias empresas, y la distribución la comercializó también entre dos grandes operadoras que hoy día existen, la degeneración también se masificó la operación a nivel privado, y la transmisión se quedó todavía en manos del Estado. Entonces, es un poco complicado. Lo cierto es que para el efecto práctico de lo que los consumidores y usuarios de telefonía móvil y celular aspiramos y aspiramos, no es lo ideal, como no fue lo ideal para nuestro humilde criterio, la aplicación de la Ley 36 de 2018. Y el tema es todavía mucho más interesante, mucho más interesante porque nosotros vimos un fallo del Tercer Tribunal Superior de Comercio, el llamado Tercer Tribunal Superior del Primer Instituto Social de Panamá, que era la luz de la legislación del personal consumidor en el cargado de resolver las distorsiones económicas o legales que se dan dentro de la fusión económica. Ese Tercer Tribunal Superior de Comercio es el ente competitivo a nivel judicial para resolver este tipo de controversia. Entendemos que la operaria que se está declarando en liquidación voluntaria presentó una demanda por desconcentración económica en contra de la fusión que se daba entre la operaria. Y el fallo del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Social de Panamá se declaró inhibido. Es decir, el Tercer Tribunal Superior, encargado judicialmente de vislumbrar las controversias que se dan en materia de concentración económica, declaró que no era competente para ver el tema. Entonces, evidentemente, ahí hay una dicotomía, una falencia por parte del Estado donde el ente judicial llamaba a resolver las controversias sobre concentración económica. Dice que no puede. Entonces, obviamente, derivó el tema en manos, teóricamente, del ente que el Tribunal Superior entendió que sería el competente que era la SED para ver el tema y, a nivel judicial, quedó el tema en el aire. Es decir, evidentemente, ACODECO sí tuvo vela en el entierro emitiendo una opinión favorable, pero paralelamente a la misma ley que creó ACODECO fue la misma ley que creó el Tercer Tribunal para abrir la ventana que cualquier ciudadano pudiese denunciar ante el Tercer Tribunal en la esfera judicial o en las concentraciones y se discutiría por vía judicial del tema. Nosotros mismos, de Don Curepa, hace muchos años presentamos la primera demanda, única demanda exitosa y de concentración cuando se dio la fusión de las empresas que operaban en la marca Toyota, teniendo un fallo favorable hace mucho tiempo. El tema es complicado porque, teóricamente, bajo la opinión del Tercer Tribunal, la Judicatura no hace nada viendo este tipo de controversia. Cuando nuestro humilde criterio, la Judicatura tendría una opinión que da frente a la dicotomía que se da porque al final del día es la única ventana judicial pertinente para que los usuarios, los usuarios y los competidores, cualquier ciudadano, pudiese cuestionar el tema. No se dio y quedó el tema en el aire para los efectos prácticos. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. Muchas gracias a Giovanni Fletcher de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, Giovanni. Muy bien, Giovanni. Gracias a usted.